Acompáñame a hacer este set antes de tener a mi bebé, así llego. Ya había limpiado cutícula y limado la uña natural pegando los tips, pega que pega. Ella quiere un set de almendritas, así que vamos a darle forma, ya les enseñé en otro video como darles forma con más calma. Microisopo con alcoholito Yes Yes. Ya saben siempre pongan deshidratador y primer que se les caiga el dedo pero no la uña jaja. Yo uso los de Valentino y me encantan los recomiendo. Ella quería un brillo en la punta pero no lo tenía así, que lo hice con dos acrílicos y quedó hermoso aquí les dejo mi aplicación, esta vez si me fijé que estuviera grabando bien jaja. El pincel que aquí estoy usando es el Fantasy Nails número 8 y el acrílico es el Catan Mouth de Valentino y ya saben que mi acrílico cristal favorito es el de Missy Krat recomendado al mil por ciento. Y recuerden que, si no se dedican a las uñas y no tienen ningún video en su perfil ni foto, no tienen derecho a tirar veneno perruchas. Y si quieres empezar en esto, no lo pienses solo haz lo que nada te desanime tu puedes Missyela. Les recomiendo limar la cutícula con drill si no manejan bien la lima para que no lastimen a sus clientecitas. Y lima que lima hasta que queden bien bonitas, poco a poco nos vamos haciendo más amigas del pincel si se puede. Les recomiendo este extractor de polvo, en el link que está en mi perfil pueden encontrar mi lista de Amazon. Mis buffets de corazoncitos son de Shine. Y listo. Recuerden limpiar bien con una toalla sin pelusa y alcohol o finish antes de poner su top coat. Y así quedaron, espero les gusten y me sigan perruchas, ya casi somos 20 que las quiero bye. ¡Suscríbete al canal!